¡Hey! ¿Qué hay? Hoy os voy a enseñar la última obra que he realizado, que es esta de aquí, que como podéis ver tiene muchísimo brilli brilli y mucho metálico. Así que bueno, os voy a enseñar todo el proceso, pero para allá vamos a empezar por el principio. La verdad es que con esta obra he vuelto a tocar como, aunque parezca que no porque tiene mucho brilli brilli, he vuelto a tocar como los materiales que usaba más antes, que veis cuando hacía vídeos. Como he estado tanto tiempo sin grabar y también he estado con el trabajo fin de carrera y todo eso, pues la verdad es que dejé bastante los lápices acuarelables, las acuarelas, todo se lo dejé bastante olvidado. Y como que me apetecía, además el año pasado y estos últimos meses me apetecía probar técnicas nuevas como los acrílicos y todo eso, pero al final como que, claro, como no es una técnica que domine tanto como esto, pues al final sentía que no quedaban las cosas 100% como yo quería. Y como yo soy muy estricta, no sé cómo se dice, como muy perfeccionista, sí, pues como que nunca me gustaba como me quedaba porque, no sé, sentía que lo podía hacer mejor y me frustraba y lo volvía a repetir y bueno. Entonces la verdad es que eso, siendo como soy yo, deprime bastante porque, claro, nunca estoy satisfecha, entonces pues digo, puedo hacerlo mejor, entonces lo repito, pierdo el tiempo repitiendo y al final pues es que me siento muy pues inútil porque no avanzo, es como estar todo el rato mordiéndose la cola y volviendo a repetir las cosas una otra vez y la verdad es que quiero avanzar porque tengo que hacer obra y tengo que moverme y porque me gusta. Es mi pasión, entonces he querido volver un poco a lo que sé, que siento que se me da mejor y como mi esencia y ya cuando cojo de nuevo un poco la confianza, pues ya ponerme con otro tipo de técnicas. También me compré, bueno, compré un cursillo de Domestika, no sé si los habéis usado alguna vez que los habéis comprado alguno de ellos, yo compré uno cuando empecé a pintar en digital para aprender y también me he comprado alguno que otro más y me gustan muchísimo además que son muy baratitos así que si nunca los habéis visto os los recomiendo porque no solo hay de arte, hay de todo lo que podáis imaginar de retoque fotográfico, para aprender a llevar redes sociales, de diseño, de costura, muchísimos. Y bueno, me he cogido uno para aprender a pintar en óleo y bueno, mezclando técnicas porque ya sabéis que yo soy la loca de mezclar técnicas, no me gusta usar solo una, me gusta usar 500. Entonces, pues en este cursillo te enseñan a mezclar óleo, acrílico, spray y como en lienzos y como una de mis metas es hacer obras bastante más grandes, podéis ver que esta es bastante más grande a lo que os tengo acostumbrados y ese es como que quiero hacerlas mucho más grandes pues en este curso te enseñan eso y te enseñan a usar esas técnicas y mezclarlas y que queden bien así que bueno, ya seguramente grabe a ver qué tal me queda y os diré qué tal y si mola os lo recomendaré y bueno, entonces pues eso que hasta que me ponga con el cursillo ese pues quiero hacer cosas un poco en mi zona de confort pero intentando mejorar mi zona de confort y por eso he empezado a hacer las obras así bueno, como esta y como veis no solo uso acuarelas, las acuarelas solo las he usado para la cara, el pelo y la ropa, el traje lo estoy haciendo con rotuladores de purpurina que también los he descubierto este año y a lo mejor no suena como un material muy profesional, unos rotuladores de purpurina pero la verdad es que queda muy bien el resultado final, os lo recomiendo para el fondo voy a usar un tipo de material que se llama papel de arroz yo la primera vez que lo vi se lo vi a mi madre que hizo como una cosa de decorar una caja con este tipo de papel que es que normalmente se usa para eso pero yo pensé, ¿y por qué no usarlo para una obra y que sea al fondo? porque uno de mis problemas también, bueno mis cosas, es que me cuesta mucho hacer fondos nunca me gustan, entonces pensé que sería como una idea muy guay para hacerlos entonces por eso lo he usado y la verdad es que me gusta mucho como ha quedado pensé que la iba a estropear pero no me gusta y luego para que no fuera todo tan monótono el fondo con el papel ese pues decidí hacer una parte con eso y otra parte con pintura acrílica y esto lo que estoy usando para las letras es lo que usé en el vídeo anterior a este que si no lo habéis visto pues os lo dejo por aquí para que lo veáis y es como un tipo de pegamento pintura extraña que cuando se seca pues se queda así con relieve y puedes modular tú cuánto de opaco quieres que sea porque si le aplicas una capa muy fina es bastante translúcido pero si lo dejas en gran cantidad se queda bastante sólido y como último paso un poco de spray fijador para fijar la obra y que dure y no se estropee nunca y este es el resultado final para la composición de la chica he intentado influenciarme en retratos de artistas renacentistas sobre todo el greco porque siempre está bien mirar a los grandes maestros para formar tu camino en el mundo del arte obviamente pues yo lo he hecho a mi estilo y con mi esencia y con mi significado y mi concepto que siempre tienen que estar en mis obras esta se titula terapia para un alma rota y pues quiero decir que para mí el arte es como mi mayor terapia y mi mayor forma de expresarme espero que os haya gustado y nos vemos prontito con un nuevo vídeo adiós